Aquí seguimos grabando de los corridones en vivo Con el compa Paco Que se dejó venir hasta Las Vegas, viejo Jale, se dice Por mi carnal Nos miran en un yatecito Por allá en el mar Prendo un cigarro devisando la ciudad Tan mala racha las pudimos operar Juegos tuve yo Ya no me quejo Gracias a Dios todo se nos dio Lo diferente que ahora me dicen patrón La feria llega en Pacas y es de a montón Ropa full a Mary Al nene le verán Por allá en Miami Pa' vacacionar Las islas privadas Su arena y el mar Y sus buenos aires Mial de relajar Ay no más viejo Nos miran por Miami Para chambear Siempre estoy en paz y los iPhone no dejan de tronar Los clientes no dejan de tronar Los clientes piden y yo les doy calidad Las islas privadas Las islas privadas Su arena y el mar Y sus buenos aires Mial de relajar Mial de relajar Mial de relajar Mial de relajar